Ay, Tariq, lo siento. Te hicimos esperar mucho. Descuida. ¿Y qué tal está? Delicioso. Muchas gracias. ¿Tú lo hiciste? No, fue Lady Nestle. Ah, perdón, estoy un poco confundida. Estábamos bromeando solo hace unos momentos. Lo olvidé. ¿Estaban viendo una película? No, ninguna. Solo pasábamos el tiempo. Estábamos bromeando. ¿Te diviertes mucho con el señor Engin? Bueno, estamos bien. Pero no nos conocemos lo suficiente, eso creo. Tariq, ¿por qué no comes? Lo haré, lo haré. De todos modos, no hay ninguna prisa. El señor Engin me dijo que mejor me fuera. ¿Por qué dijo eso? No sé. Tal vez planea quedarse aquí más tiempo. Ah, no creo. No es posible. No puede ser. El señor Rossetti estaría orgulloso si lo hubiera visto. No, no creo eso. He estado cometiendo algunos errores solamente. Ay, señor Ferit, por favor, no importa si cometió errores. La música nos hace felices. Para ser feliz no se necesita tocar perfecto. Soy muy perfeccionista, ¿no es así? Sabe con certeza que no hay nada perfecto en este mundo. Todo tiene algo que puede presentar un defecto en algún momento. Es la ley. Pero creo que tal vez aceptar un error pueda ser perfecto para mí. Tiene gustos diferentes. Eso es muy cierto. Por ejemplo, yo quisiera comer un omelette. ¿Un omelette? ¿Justo ahora? Puedo llamar y ordenarle uno. Tengo una idea mucho mejor. Quiero que tú lo cocines, Nazli. Señor Ferit, renuncié y aceptó eso. Ya no cocino para usted, ¿recuerda? Yo cumplí con mi palabra y toqué el piano. Ahora es tu turno de cumplir. ¿Podrías, por favor? No me dejarán cocinar. Sí lo harán, porque el gerente es mi amigo y además no eres un cliente. Eres la chef. Una última vez. Bien. Eso será fácil para mí. ¿Los manteles van en este orden? Sí, así es. Muy bien. Gracias. Y esto va sobre la mesa. ¿Esto? Bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres ir a ver una película? Ah, eso sería divertido, pero es un poco tarde. Debes irte a casa. Sí, iré a casa. Por supuesto que irás a casa, Engin. Sí, claro. Por supuesto que lo sé. Puedes venir de nuevo y veremos la película otro día. Claro. Cocina sopa de lentejas para mí. Mi príncipe es muy romántico. No empecemos de nuevo, princesa. Tal vez porque estoy vestida así no puedo dejar de hablar de esta forma, Engin. Ya llegué. Buenas noches. Señor Engin. Y bien, querida. ¿Dónde estabas a esta hora? Estaba con Gamze. ¿Y tú qué estabas haciendo? Creo que mejor me voy. ¿No quieres una taza de café? Gracias. Será otro día. Azumán, ya ibas a tu habitación, ¿no es así? Ten buenas noches, Azumán. Buenas noches. Espero que duermas bien. Tú también. Gracias por todo. Me divertí mucho. Yo también me divertí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás seguro de que quiere comer aquí? Sí, aquí estoy muy cómodo. ¿Qué tal? Está perfecto. Señor Ferit, no hay nada perfecto. Nasli, esto es realmente sabroso. Usted conoce mi secreto. Le agrego un poco de yogurto. Sí, lo sé, pero tú tienes la magia para cocinarlo. Nadie podría hacerlo como tú. Gracias, señor Ferit. Provecho. Pero aún falta algo. ¿Sal? ¿Más sal? ¿Puedo? No, Nasli, no le hace falta nada a la comida. Está delicioso. Pero ya no me llames así. ¿Cómo? Ya no me llames, señor Ferit. Solo Ferit. De ahora en adelante, solo Ferit. Pero estoy acostumbrada a dirigirme a usted de esa forma. No puedo acostumbrarme a eso. Pues inténtalo. Ferit. Continúa. ¿Cómo estás, Ferit? Estoy muy bien. Qué vergüenza, Ferit. No, Ferit. No, espera. Digo... Shh. Ferit. Sí, me gustó, pero creo que puedo sonar mucho mejor. Aunque así está bien. Me siento extraña. Muy extraña. Incluso cuando hablamos en casa lo llamamos señor Ferit. ¿En serio? ¿Y qué es lo que dicen de mí? Cosas de la vida diaria. El señor vino, el señor se fue, el señor comió su comida. ¿Y que tú no piensas comer? Claro. Es extraño. Cocinas y lo disfrutas. Mm-hmm. Qué bien. Señor Ferit, tienes razón. Es realmente perfecto. Sabía que eras tú. Quería correr un poco antes de la reunión. ¿Un poco? Seguro perdiste como cinco kilos. Te mereces esto más que yo. Quiero que bebas esto. Bueno, para el cuerpo y la mente. Sabe bien, ¿qué contiene? Jengibre, canela, pepino, manzana y un poco de leche. ¿Entonces es una receta mágica? Me alegro de que hayas empezado a probar cosas diferentes. Solo se la preparas tú. Confío en ti. ¿Tienes una reunión? Iré a prepararme. ¿Tú qué harás? Estoy esperando a la señora Nakatani. Caminaremos juntas, pero ahora noto que mi japonés no es suficiente. Yo necesito ver eso. Debo estudiar y practicar aún más. Déjame acompañarte. Tal vez me la encuentre. Cariño, ahora ya podemos comenzar la segunda fase de nuestro brillante plan. Hakana acaba de empezar a trabajar aquí. ¿Qué quieres que haga? Cariño, no necesitas hacer nada. Tu nombre nos trajo hasta este lugar fácilmente. Y a partir de ahora me pasarás toda tu autoridad. Y cuidarás a Dennis. Ve y ayúdalo. Apoya a tu hermano. Él te necesita. Dennis lo sabe. Yo me ocupo de... Feritas Lan aquí. Me las arreglé muy bien hasta ahora. Seamos un poco más pacientes, ¿no lo crees? Demet. Lo siento, pero... Últimamente estás estresada. Ve y relájate. Tienes que ir a despejarte. ¿Está bien? Nosotros nos encargamos de esto. ¿Verdad, Bekir? Sí, señor. Sí, claro. Iré a ver a Dennis un rato. Bien, salúdamelo. Qué bueno que vinimos aquí, ¿no lo crees? Estaba un poco estresada al principio. Pero ahora me siento mejor. Tienes razón. Es agradable. No nos veremos tan seguido como antes. No trabajarás para mí. Y no tendré por qué llamarte o por qué hablar contigo alguna vez. Tenemos amigos en común. Sí nos veremos. Sí, es posible, pero no como antes. No te veré cuando salgas de casa por la mañana y no volveré a comer tus platillos por la noche. También me acostumbré. Quizá tú y yo nos volvamos a encontrar algún día. Tal vez. Erich, Nazli. Nosotros nos retiramos. Espero que nos veamos muy pronto. Fue un gusto. Buen viaje. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Claro. Adiós. Shuzu. Shuzu. El chofer te llevará de regreso. ¿Nos vemos después? ¿Justo ahora? O si quieres, nos quedamos. No, no. No quise decir eso. Acaba de salir de una reunión. Quizás quiera descansar, señor Ferit. ¿Que solo Ferit, no señor? No puedo acostumbrarme. Pero lo estoy intentando. En serio. Bienvenida. ¿Tienes razón? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señora Iqbal, el señor Haqqan y la señora Demet te pidieron a todos aquí. Estamos desempleados. Nos acabamos de enterar. Pero, ¿cómo puede ser posible? Está bien. Yo me encargaré. Por favor. Ay, vaya, vaya. Se ve realmente grandioso. Incluso puedo tener eso en la casa. ¿Cómo pudo la señora Demet despedir a todos los empleados? No es cierto. Iqbal, ¿quién te dijo eso? Esa es la mayor mentira que he escuchado en mi vida. No fue Demet, fui yo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Tengo autoridad legal en esta empresa. Señora Iqbal, yo soy como los brazos, manos, ojos y oídos de Demet. Yo la represento. Puedo hacer lo que me venga en gana. No estoy hablando de sus derechos legales, señor Haqqan. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo puede hacerle esto a esa gente? Te lo explico. A partir de ahora, cualquier persona con bajo rendimiento será despedida de esta empresa sin pensarlo. Me refiero, al menos a alguien que pertenezca al Departamento de Relaciones Públicas. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no dice mejor que lo reemplazará con su gente? Oh. Es obvio que se nota cómo la pasaste anoche. ¿Acaso tuviste una fiesta? Ah, claro que no. Solo estuvimos ensayando toda la noche. Apagamos los teléfonos. Mmm. Es una nueva canción, ¿no? Mmm. Pronto la escucharás. Qué gracioso. Te llamé y no pude comunicarme. Así que pensé que ibas a Zapanca de visita por un momento. Pero luego me informaron que Ferit fue allá con Nazli. ¿Con Nazli? ¿A Zapanca? Ajá. Creo que Nazli de alguna forma conoce a los invitados japoneses. Y creo que Ferit aprovechó la oportunidad. Pero en fin, tú estabas aquí. Ay, pero por favor no se lo digas a Hakann. Él no quería que te dijera esto. No quiere hacerte sentir incómodo, pero estaba preocupada. ¿Y no tienes café? Claro. Te traeré uno. Ya vuelvo. Ven, ven, ven. Rápido. Tengo mucha curiosidad. Sí, saliste de la casa, fuiste al hotel y te encontraste con el señor Ferit. ¿Y luego? Nada. ¿Nada? Sé lo que significa nada, Nazli. Pasas una noche en el mismo hotel, entonces, ¿cómo puede ser eso nada? ¿Cómo? Habla. Debiste ver al señor y a la señora Nakatani. Son tan dulces. Me divertí con ellos. Ay, ¿a quién le importó el señor y la señora Nakatani? Hablo del señor Ferit. ¿Y qué podría pasar con Ferit? No pasó nada, por suerte. Lo llamaste Ferit. Digo, el señor Ferit. Me equivoqué. Ay, claro, claro. Te equivocaste. Dejaste al señor Ferit y volviste a Estambul con él, los dos viajando solos. Nazli, me parece que ocultas algo. No, cuéntame. Tu hermana oculta algo. Azuman, ¿qué te pasa? Pareces una señora que envió a sus dos hijos a la escuela, luego preparó la comida y finalmente llamó a su suegra. ¿Y ahora qué te pasa? Muy pronto lo sabrás. ¿Qué cosa, Azuman? Habla claro. Ya se los dije. Que pronto lo sabrán. ¡Ay, por fin! ¡Ya llegó! ¿Quién llegó? Fatos, vamos. Estoy asustada. Yo también. ¿Ahora qué hizo? ¡Papá! ¡Papá! Bienvenido. Azuman, qué mala eres. ¡Papá, bienvenido! ¡Ay, te extrañé! Sí, creo que es mejor. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oh! Se lo expliqué a la señora Iqbal. ¿No te lo dijo? ¡Qué vergüenza! Escucha, hazlo como yo. ¿Quieres? Solamente despide a quien no cumple con sus deberes o su trabajo. Despide a esa mujer. ¡Esta empresa tiene sus propias reglas, Hakán! ¿Entiendes? Tienes que pensar bien antes de dar un paso. Descuida, Feritazla. Yo pensé en todo por adelantado. Tu objetivo es diferente. Hablar contigo es inútil. Nos vemos, Hakán. Feritazlan, Feritazlan. Necesitas un juguete para entretenerte. Debes salir de la vida... ...empresarial por un buen tiempo. Ah, Bekir. Ahora escúchame. Quiero que encuentres un número de teléfono. Esa chica que canta en el bar de Denny. Su nombre es... ¡Alja! Bravo. Búscalo. Papá... Ojalá hubieras venido con mamá. ¿Por qué no vino? No conoces a tu madre. Ella tenía cosas que hacer. Tal vez pueda después. Sí, lo sé. Muchas gracias, preciosa. Oye, te ves muy elegante. Sí, trabajar te ha ayudado. Provecho, papá. Gracias. Papá, Azumán no nos dijo nada sobre tu visita. No sabíamos nada. Pero tal vez Azumán haya hecho todo eso porque... Quería sorprenderte. Fue inesperado. ¿Cómo está, señor Kemal? ¿Por qué nos visitó? Por algo bueno. Nazli. Creo que tu padre quiere que te cases. Eso es lo que yo creo. Ay, Fatos, por favor. No lo creo. Escuché que Magid, el perdedor tonto de nuestro barrio, abrió una joyería. Tal vez quiera casarse contigo. ¿Magid abrió una joyería? ¿Qué? Ay, ya basta. No creo. ¡Papá! Papá, ¿qué es eso bueno por lo que viniste? ¿En dónde lo guardé? Creo que trajo los anillos de compromiso. Y lo más probable es que Magid esté en la puerta. Déjate decir tonterías. Te enviaremos de vuelta a Antokía. Qué pena. Podemos regresar juntas. Ya estás lista. ¡Ja! Aquí está. Esto es para ti. ¿Qué es esto, papá? Ábrelo, cariño. Trescientas mil liras. Papá, son trescientas mil liras. Azumán llamó y me contó todo. Luego fui al banco y obtuve un crédito. Y después hipotequé la casa. Papá, no puedo. Papá, ¿qué hiciste? No puedo creerlo. Muchas gracias. Por nada, amor. Quiero que seas muy feliz siempre. Úsalo para tu restaurante. Lo haré. Muchas gracias, papá. Pero, papá, ¿y si las cosas no salen como planeamos? ¿Qué pasará si no puedo devolver este dinero? Todo saldrá muy bien. Tendrás mucho éxito. Tu madre y yo confiamos en ti. Lo harás muy bien. Si no, alquilaremos una casa. Tranquila, descuida. Nunca dejaré que eso suceda. Todo será perfecto, papá. Estoy segura. No sé qué decir. No digas nada. Dame un abrazo. Tú también. Ven aquí. Mire, por más tarde. Ven aquí, patos. Gracias, papá. Muchas gracias. ¿No llamarás a ese hombre? Sí, lo llamaré ahora, papá. Tu turno. Claro. Nos encargaremos de los pagos de indemnización. No dejes esto a merced de cualquiera. Engin, ponte en contacto con todas las empresas y socios de nuestro grupo. Diles que ofreceremos nuevas oportunidades. Está bien, Ferit. Yo me encargaré. Tenemos que estar tranquilos. No causemos problemas con los recién llegados. Esto es una guerra psicológica. El que se mantiene en calma va a ganar. Me alegro que hayan encontrado una solución. Me alegra que no haya asignado el lugar a alguien más. El otro día dijo que era imposible conseguir ese dinero. Pero hoy llamó y dijo que todo estaba bien. Así que cancelé todas las demás ofertas. Lamentaría asignárselo a un extraño. Ya queremos hacerlo. Muy ansiosas, Mehmet. Ordenamos al banco el pago. Tan pronto como firmemos los papeles, se va a transferir el dinero. Muy bien. ¿Están listos los papeles? Sí, claro. ¿Firmamos los papeles? ¿Nasli, qué dices? No perdamos tiempo. De acuerdo. Aquí tienen. Firmen debajo de sus nombres. Muy bien. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. ¿Nasli? Lo tengo. ¿Cómo? Lo tengo. Tengo un restaurante. ¿Qué? Muy bien. Pero creí que estabas en Zapanka aún. No vas a creer lo que ha pasado últimamente. Primero el banco se negó a prestarme dinero. Perdí toda mi esperanza. Me dije a mí misma, nunca lo obtendrás. Y luego, la señora Iqbal me llamó. Fui a la oficina a firmar unos papeles. Y me encontré al señor Nakatani. Ese compañero japonés suyo. La última vez que nos vimos, nos hicimos buenos amigos. Insistió en que los acompañara a Zapanka. Así que acepté. Fui, volví y luego, ¿quién crees que vino? Mi papá, Denis. Mi papá consiguió un crédito del banco. Y entonces me dio 300 mil liras. Denis, 300 mil. Solo para ayudarme a realizar mis sueños. Dios, dijo que confía en mí. Esto es increíble. Entonces, ¿tienes ahora un restaurante? Así es. Denis. Denis, espera. ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Escúchenme! ¡La chef Nazli ya tiene su restaurante! ¡Tenis! ¿Estás bien? Sí. Claro, eres muy fuerte. Creí que nos caeríamos. No, nunca. Nunca te soltaría. ¿Estás bien? Sí. Sí. Te mareaste. Sí, pero estoy bien. Número desconocido. Sí. 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 Número desconocido. Un segundo. ¿Hola? Hola, soy Hakann. ¿Cómo es que obtuviste mi número? ¿No sientes curiosidad? Tengo algo importante que decirte. ¿Qué es lo importante que tienes que decirme? Vamos a hacerlo más rápido. Ven a la dirección que te daré. Puede ser interesante. Sí me interesa saber. Dame la dirección. Creo que ya la sabes. Es un lugar precioso donde se grabó una película. Donde había un tipo saludando a todos los barcos que pasaban. ¿Conoces esa playa? Estoy justo aquí. Entonces celebremos. Con limonada casera. ¿Bien? Yo la hice. Claro, nada comparada con la tuya, pero aún así no está mal. Apuesto a que es buena. Un gran amigo me envió desde Bodrum los limones. Limones gratis de árboles. Están bastante frescos. En serio. Te va a gustar. Dennis, se ve fresca. Brindemos por tu éxito. Por nuestro éxito. Está muy rica. Deberías agregarla al menú de bebidas. Qué buena idea. Sí. Nazli, tengo una gran idea. ¿Por qué no celebramos el negocio de tu restaurante en mi bar? ¿Te gusta celebrar? No es necesario por el momento. Tendremos una apertura para el restaurante. Es un tipo de celebración. Sí, pero eso solo será para el restaurante. Hay que celebrar esto entre amigos. Es decir, tu sueño se hará realidad. Bueno, si no quieres, en el bar, celebremos aquí. Claro. Siempre sé feliz. Seamos siempre felices, como ahora. Estoy contento. Mi corazón late rápido. Estoy enamorado. De una talentosa, hermosa, alegre y maravillosa chica. Ella... Me ayudó a elegir. ¿Puedes creer que hasta le compuse una canción? La tocaré para ella. Qué bien. En serio, me alegro mucho por ti. Es bonito estar enamorado, pero creo que tiene que ser a tiempo. Por ejemplo, no me siento lista para el amor ahora. Suena muy extraño. Espero que la cantes en el momento correcto para ella. Es por eso que estoy esperando. El momento adecuado. Tengo muchos libros sobre diseños de... restaurantes y diferentes estilos de bares. Tienen que estar por aquí. Te los daré. Pueden ser útiles. Sí, claro. Sería genial. Ah, bienvenida. Me alegra que me hayas invitado a un lugar público. No iré contigo a un lugar privado. Oye, oye, soy un hombre bueno, de buen corazón. Estoy enfocado en mi negocio. No le hago ni le haría daño a nadie. No sé cuál es tu negocio, pero sé que no eres un buen hombre. Entonces, ¿qué es lo que querías decirme? Estoy seguro de que te interesaría mucho saberlo. Ese tema del que hablamos el otro día cuando lo estábamos en el bar. Sé cuál es... Su pequeño gran secreto. Sé la razón del por qué Nazli huye de Ferit. Tengo entendido que Denis está... Enamorado como loco de Nazli, sin duda. Dime lo que sabes. Veo que te interesa. Gracias por aceptar mi invitación y venir aquí. En serio, muchas gracias. Señor Denis, me sorprendió mucho su invitación. Vendí mis acciones. Lo sé, lo sé. Pero el señor Ali no. Señor Ali, quiero comprar las suyas. Señor Denis, no tengo ninguna intención de venderlas. Entiendo. Claro. El señor Mehmet las vendió. Y usted desea continuar todavía como socio. Escuche, dirijo este bar y me gustaría progresar. Bastante en el mercado. Conozco a la señorita Nazli que negoció con ustedes. Y confío en ella. Bien, estoy dispuesto a pagar. Seiscientas mil por sus acciones. Creo que será suficiente. Si no, puedo pagar un poco más. Así que ese es el problema. ¿Por qué no le ha dicho nada a Ferit? Nazli es inocente. A su mano lo hizo todo. ¿No lo entiendes? La vida de Ferit se ha arruinado. Tengo su trabajo, su negocio y también tengo a su sobrino, al que quiere mucho. Está ardiendo de odio. Puede hacerle cualquier cosa a Nazli si descubre la verdad. Pero, ¿por qué me dices todo esto? Porque queremos lo mismo. Tú y yo compartimos el mismo destino. ¿Y qué es eso exactamente? Nazli y Ferit deben estar juntos. Deben amarse y ser felices. Queremos su felicidad. No quiero que mi esposa se confunda. Tenemos que hacer algo al respecto. Puedo necesitar tu ayuda. Y tú puedes necesitar la mía. Puedo ayudarte cuando quieras. Alia, escucha. De ahora en adelante, ayúdame a unir a Ferit y a Nazli. Está bien, pero ¿cómo quieres que haga eso? Tú sabrás cómo hacerlo. Sé que encontrarás cómo solucionarlo. Recuerda, proteger a Nazli ahora es tu deber. Vamos a apoyarnos. ¿Aceptas o no? Muy bien, ya dije lo que tenía que decir, así que debo marcharme lo más pronto posible. Bien, nos vemos. ¡Ah! Hay algunos autobuses que pasan por aquí, por si acaso. Tal vez no deba protegerla. Debe estar lejos de la vida de Dennis y Ferit. Nazli, mira, la luz, tenemos que cambiarla. Creo que el ambiente no tiene por qué ser tan oscuro ni tan brillante. ¿Sabes a qué me refiero? Bien, nos encargamos de eso. Revisé todos los hornos. Están en buenas condiciones, no hay problema. Pero necesitamos más ollas. Tenemos que comprarlas y eso tendrá un costo extra. Muy bien, muy bien, Nazli. Ocúpate de eso. Añadiremos las mesas de arriba. Tenemos que hacer otra combinación para que tengamos aún más espacio en el lugar. Podemos atender a más clientes así. De acuerdo, buena idea. Es una llamada del curso. Perdón, debo responder. Sí, diga. ¿Ordenó un omelete? Señor Ferit. Es decir, Ferit. Creí que no nos veríamos tan pronto después de todo. No lo creíste, ¿o sí? Vine aquí para ayudarte. ¿En serio? ¿Ayudarme? ¡Fatos, listo! Ya puedes encenderlo, querida. Está bien, señor Kemal. ¡Listo! ¿Todo bien? Bien, ya está listo. Disculpe, señor Kemal. ¿Dónde consiguió eso? Me lo prestó muy amablemente el vecino de al lado. Ah, está bien. Descansé un poco. Estoy acostumbrado. ¿Hay algo más que necesiten que repare? Aquí tienes. Gracias, hija. Ah, papá. La llave de la cocina no funciona. Ah, ah. Está bien, vamos a ver. Ay, pero ¿qué podría ser? ¡Ay! Cállate. Ah, pero ¿quién podría ser? No tengo idea. Vayan y abran la puerta. Sí, claro. Será mejor que vayamos a ver quién es. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Debes irte ahora, por favor. ¿Por qué traje libros? Está bien, más tarde. Vente, vente, vente. Vamos. ¿Está Nazli? Denny, debes irte ahora mismo. Por favor, vente. Vamos. ¿Está Nazli aquí? Nazli no está en casa. Muchacho, ¿quién eres tú? Hay mucho que hacer. No sabes por dónde empezar. Todo esto es muy complicado. Veo el menor detalle y ya quiero solucionarlo de inmediato, sin ninguna duda. Pues yo también pienso lo mismo. Creo que antes de empezar un negocio primero, hay que realizar un plan muy detallado. Señor Ferit, no tenemos tiempo para hacer un plan sumamente detallado. Queremos iniciar el negocio lo antes posible, y en realidad, para ser honesta. No, me gusta realizar planes por adelantado, ¿no lo entiende? Sigo mis instintos. ¿Seguirás haciendo eso? ¿Vas a arreglar todo uno por uno? Sí, es extraño. Creo que todos deben apoyarse. Debes concentrarte en la cocina y en el menú, y un decorador puede ocuparse de eso. Señor Ferit, en serio, usted sabe muchas cosas. Que solo me digas Ferit. Lo llamo como quiero. Y decirle señor es apropiado. Así mantenemos distancia. Es mejor. Creí que ya habíamos terminado con esa distancia. No realmente. Depende completamente de sus actitudes. Tal vez nunca. Nasli, yo solo intento ayudarte. Te estoy diciendo mis ideas. Por ejemplo, ¿por qué no juntas esas mesas para que puedas agregar algunas nuevas en esos espacios que quedan vacíos? No es necesario, señor Ferit. Muchas gracias. No somos gente codiciosa, por suerte. No preferimos juntar mesas de esa manera. ¿Entiende a lo que me refiero? Si podemos llenarlas, será más que suficiente. Si tú quieres, puedo conseguirte decoradores muy buenos. Señor Ferit, no es necesario, ¿de acuerdo? Este es mi lugar y yo soy la jefa. Por favor, déjeme hacerlo. Muy bien, Nasli. No hay problema. Te deseo suerte con esto. Vino aquí y ni siquiera le ofrecí una taza de té. Que tengas un buen día. Toma eso. Se acabó el juego. Esa fue una derrota. Tranquila y rápida, mis... Respeto, señor Kemal. Pero no, es malo. Nada malo. Sí, para el próximo juego tengo que practicar. Ay, parece que se llevan bien. Tenis es todo un caballero. Muy agradable. No son dados cargados, ¿verdad? Hay un sabio dicho que dice lo siguiente. No ganarás a menos que carges los dados. Muy bien, papá. Aquí te traje tu té. Muchas gracias, querida. Que lo disfruten. Así que manejas tu propio negocio. Debe ser agotador trabajar tanto. Sí, lo es. Pero en serio lo disfruto. Para mí es un gusto. La música es mi pasión. También yo amo la música. Pero, por supuesto, mi estilo es anticuado. ¿Qué prefiere escuchar? Algunos viejos estilos. Rock and roll, canciones de los sesentas. No son conocidas por las nuevas generaciones. A mí también me gusta mucho ese estilo. Hay muchos grandes intérpretes. Tengo algunos discos. Me alegra escuchar eso. Bien hecho. ¿Me da una segunda oportunidad? ¿Conoces la historia del perdedor que nunca se rindió? Por supuesto. Ya llegué. Bienvenida. ¿Es en serio lo que veo? Así es. ¿Te agradó, Dennis? Sí, es un joven muy agradable. Y tenemos gustos similares. Sí, de hecho, Dennis es una persona muy agradable. Él tiene un corazón enorme. Y nunca miente, es sincero. Me agrada ese muchacho. Me parece que a ti te gusta mucho. Siempre ha sido así. Te da pena. Y, por lo tanto, no puedes hablar. Papá, no. ¿Por qué dices eso? Eh, Nazli, ya me voy. ¿Te quedas a cenar? Me encantaría, pero tengo cosas que hacer. Encantado de conocerlo. Fue un gusto conocerte. Vuelve a visitarnos. Lo haré. En algún momento volveré. Te dejé los libros. Tomaré un poco más de té. Sí, te lo agradezco. Eh, nos vemos luego. Porque vendrás esta noche, ¿verdad? Quiero decir, celebraremos el nuevo restaurante. En mi casa. Eh, no quiero excusas, ¿de acuerdo? Pide permiso a tu papá y ven. ¿Pueden venir los dos? No puede esta noche. Se reunirá con sus amigos de la universidad. Bueno, pero tú sí vendrás. Sin ti no va a tener sentido. Está bien, iré. Lo prometo. Nos vemos. Nos vemos. Las veré esta noche. Claro, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!